El Exclusivo VJ CY Que comience la fiesta Que comience la fiesta Guayando Que comience la fiesta Zulanito Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Gozadera total Adelante Hagan bulla Aquí hay party Move your body Everybody Mi gente mía Latino el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana El acordeón Tocando fuerte Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la copa Así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing Gelatín Calientita Como el sticky Que llana Que buena Baila usted A la vuelta Pa' mí otra vez Llego el negro De la joya Pulando de esta gozadera total Vamos a gozar Vamos a bailar Los pies de esta gozadera Yo me voy a quedar Vamos a gozar Vamos a bailar Los pies de esta gozadera Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, sigue Cuidado Sota Toda Aparece Guzadera total Sigue, sigue Cuidado Sota Toda Aparece Guzadera total Ahora A parantear Ahora Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami no te lo pierdas Es el meneíto Moviendo el ombliguito Sala Francamente yo soy el teniente No puedes verme Con par de lentes Cheque el estilo Pegando siempre como un martillo Solo ven aprendete este chin Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera A tu manera A lo que quieras Gárteme un coro Con tu cuerpo Mami Tienes tú el derecho Pida que hay bastante nena No tengas pena Pecho a pecho Lava lao Guay a la tuya Lava lao Se pilla Se pilla Guay a los pies Déjalo Que comience la fiesta VJ VJ CY Mira Agarra a tu mujer Y a cepillar Se ha dicho Se pilla 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 Lo fuerte Se pilla Se pilla Se pilla Se pilla Polanito Presente Así me gusta Dale maduro Nena Todo el mundo A cepillar El baile Del cepillo A cepillar Se ha dicho Párate de la silla Se pilla 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 Lo fuerte Se pilla Como viente Guayando Valo Loco Guayando Como coco Sí Sí Y ahora Es verdad Que la cosa Está buena Aquí Pero bueno Pásame la botella Pegando Como un martillo Llegó el baile Del cepillo Se pilla Se pilla Se pilla Caliente Nunca fría Mamacita Como te mueve Te triste Toda la nieve Infierno Quemando el techo Guayando Con aprovecho Sobando Sobando Sudando La noche Sudando Gozando La fiesta Mi gente Latino Estamos presentes Guayando Guayando La noche En pedo No pa' del coche Pa'lante Ponte la fila Latino Latina Se pilla Se pilla Se pilla Se pilla Y ahora El hombre más famoso De la tierra Te va a enseñar A cepillar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Se pilla Se pilla Se pilla De su piel Porque nace diferente Atrapado en otro cuerpo Inolente de la mente Mi mente dice una cosa Y mi cuerpo dice otra Eso yo no le leguí La vida me dice Me salí de tu Y mi papá Me salí de tu Y mi papá Me salí de tu Se pilla Y mi papá Me salí de tu Y mi papá Que salí de pozo, que salí de pozo Pichas que salí de pozo ¡Vale a su clave, mamá! ¡Llevo! ¡Llevo la luz! ¡Al fin! V.J. V.J. C.Y. V.J. C.Y. V.J. C.Y. Yo vivo en mi mundo así ¿Dónde están los que jalan? V.J. C.Y. Niggie's trying to be like me Vendo el carro yendo la ciudad En el barrio me paro a hackear Con los panas que son de verdad Y a la jeva la paso a buscar Que yo tengo en mi cuarto, no sé tú Pero de tu coro soy la barra La fama que tengo me delata Las propinas mías son bien caldas ¡Ey! Sé que a mi flow tú le quieres llegar ¡Ah! Mi flow de la cuarenta Y yo, bebito de guiquito This nigga's wanna take my flow Que ¿Dónde están los que jalan, güey? Yo vivo en mi mundo así ¿Dónde están los que jalan, güey? This nigga's wanna be like me Que ¿Dónde lo fue yo? Coge la presión de la calle ¡Venga, besa! El cuello de mi volvano El onzalón El onzalón Y yo, bebito de guay Y yo, bebito de guay ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y yo, bebito de guay ¡Ay, madre! ¡Mi trompeta! Mamiche, a noche se me contigo Y ahora que te besaba, todo está para vivir ¡Ay mamita linda tú ves! A noche, a noche se me contigo Y ahora que te besaba, todo está para vivir ¡Ay cosita rica! A noche, a noche se me contigo Y ahora que te besaba, todo está para vivir ¡Esa dominicana rica! A noche, a noche se me contigo Y ahora que te besaba, todo está para vivir ¡Y la boricua me besa! A noche, a noche se me contigo Y ahora que te besaba, todo está para vivir ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Galáctico! ¡Demoncio Amante! ¡Galáctico! ¡ zat용o! ¡Tatón! ¡Oh! ¡Hey! 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 Yo quiero que los dominicanos con la madalena Hagan una bulla Otra bulla Anoche, anoche se me mató Señalaba que me estaba Yo estaba en la vida Ay, esa dominicana me aprieta Soñé contigo, nada más sueño contigo Ay, papita linda, mamá Ay, papita linda, mamá Yo estaba en la vida Y a la madre me estaba Yo estaba en la vida Ay, cosita linda, tú ves Anoche, anoche se me mató Señalaba que me estaba Yo estaba en la vida Ay, mamita linda, papita Anoche, anoche se me mató Señalaba que me estaba Yo estaba en la vida Ay, cosa rica, tú ves Anoche, anoche se me mató Señalaba que me estaba Yo estaba en la vida VJ, VJ, CY Te iba a amar Ahora me arrepiento Ahora estoy molesto con mi corazón Yo se lo valoré Yo se lo valoré Tu corazón Por favor, perdóname Dame una oportunidad Para así poder amarte Y yo te quiero tanto ahora es de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los daños en tu interior Perdóname mi vida por ser como soy Perdóname si nunca yo te comprendí Perdonas las caricias que nunca te di Ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación Ay, señores, te esperas Porque siento yo que la mujer de mi vida Perdóname los daños en tu interior Señores, tú que esperas Porque siento yo que la mujer de mi vida Perdóname los daños en tu interior Solo quiero amarte mi vida Dándome una oportunidad Solo quiero que vuelvas conmigo Esta pesadilla Tiene que acabar Yo te quiero tanto ahora es de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los daños en tu interior Perdóname mi vida por ser como soy Perdóname si nunca yo te comprendí Perdóname las caricias que nunca te di Ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación Ay, señores, te esperas Porque siento yo que la mujer de mi vida Perdóname los daños en tu interior Señores, te esperas Porque siento yo que la mujer de mi vida Perdóname los daños en tu interior Perdóname los daños en tu interior Aquí le traigo al tipo mi letanía Y si su estrella no brilla Que no trate de apagar la mía Porque vuelve y dice el dicho Que aquel que nació pa' cinco Se encuentra diez Pero se pierde en cinco Solo quiero amarte mi vida Dame una oportunidad Solo quiero que vuelvas conmigo Esta pesadilla Tiene que acabar Ah, 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 ah VJ, VJ, CY